Pero acá, ¿sabes qué? Lo que me da pena es que los chicos ya no examinan a nadie. Oye, que es terrible. Yo creo que ya, ya creo que esto es algo, ¿no? Acá es de frente, dolor abdominal, ¡tac! O sea, no, ni siquiera... Pasan por la máquina y después ya... Te cuento una anécdota que justo era paciente de Leo, de Leonidas. Leonidas, este, le pide, pues, sus exámenes de endocrinológicos, entre ellos un hemograma. Y le sale una hemoglobina en 10. Y Leo me lo mandó para verlo, ¿no? Porque... Y yo comienzo a preguntarle, ¿no? Le digo, ¿y has bajado de peso? Sí. Me dice, ¿cuánto es bajo de peso? 15 kilos. ¿En cuánto tiempo? En dos meses. Ah, ya, le digo. Y, pero tienes una anemia. ¿Y con qué otro médico has sido? Ah, doctor, me estoy preparando porque me van a hacer una cirugía de hernias bilaterales. Ah, o sea, ¿quiere decir que has sido cirujano? Sí. ¿Cuántas veces has sido cirujano? Dos veces. Pero también fui al gastro, doctor. ¿Y para qué fuiste al gastro? Porque me dolió la barriguita. Ah, ok. Entonces le digo, bueno, échate. Lo examina y tenía una tremenda masa abdominal. Le digo, dime una cosa, ¿el cirujano te examinó? No. Me pidió solo a las ecografías y como salieron las hernias, me dijo a operarme. Y el gastroenterólogo me dijo, te voy a hacer tu endoscopía. Nunca te examinaron. Y finalmente fue un linfoma. ¿Qué diría el doctor Cáceres, no? ¿Les parece si empezamos? Sí, empezamos, ¿no? Ya. A ver, no sé si vieron el video completo, sino lo que queremos hacer es algo similar, ¿no? Que es reunir varias personas que han notado como el doctor Cáceres, ¿no? Y me voy a guiar de ser una pequeño pepete. Ya, entonces vamos a hacer esto. Yo voy a pasar un video que dura dos minutos, que es el homenaje que le hicieron en la universidad a doctor Cáceres. Una recopilación de testimonios. Y después ya el punto central que cada uno de nosotros va a hablar algo de lo que les ha impactado al doctor Cáceres en su vida, ¿no? Y al final una foto grupal, que ya van a ver cómo es, ¿no? A ver, este es el video. Fui residente del doctor Cáceres, a mi querido maestro que quisiera expresarle estas palabras. Siempre lo he admirado. Gracias por formar parte de mi formación académica como internista. Lo tengo siempre en mi corazón. Gracias por todo. Y conocí al doctor Jorge Cáceres en el año 1999, durante mi residencia en el hospital Loaiza, rotando en el 1 de junio. Desde que lo conocí, me di cuenta de su gran amor por la enseñanza. Recuerdo las visitas médicas con él, donde nos enseñaba de manera muy firme y muy inteligente que todo se centraba en mi paciente. Tuve la gran oportunidad de revisar mis rotaciones como externa, como interna y posteriormente como residente de medicina interna con el doctor Jorge Casas Castañeda. Con mis compañeros de residentado solemos decir que la medicina es antes y después del doctor Cáceres. Él me enseñó a reconocer el real impacto de nuestras decisiones médicas diarias, el impacto de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, en la vida de nuestros pacientes y en su familia. Soy otro guillenlo que es médico internista. Aunque soy pergrado que haya estado también, pues sí conocí al doctor Carlos en mi última habitación. De darle uno. Allí fui testigo de primera mano de la atención que le tenían varios estudiantes de la universidad. Estoy y estaré muy agradecido con el doctor Casas. No solo por eso, sino también porque le vio en día algo bueno, incluso antes de que yo lo mismo no me conociera o descubriera, como para poder ingresar a trabajar con un médico internista en el médico Fabello 1 Segundo del Hospital Buaya, del cual era jefe en aquel momento del doctor Carlos. Recuerdo claramente la frase del doctor Carlos. El poder que tiene la educación te permite tocar una vida y cambiar. Bueno, un poco para inspirarse, lo que vamos a hacer ahora es esto, ¿no? Entonces, identificarse, cómo lo conocieron y sobre todo esto, ¿no? Cómo lo marcó el doctor, ¿no? No. ¿Habían visto el video? No. Bueno, como yo será más vieja del grupo, comenzaré yo, ¿no? A ver. Yo pensé que era Carlos. No, Carlos, ¿qué promoción eres tú? Eh, 2005, sí. No, no, de medicina, Carlos, de medicina. Entonces, yo creo que una de las cosas que Otto me hizo recordar en su video, que realmente fue una de las cosas más importantes que me enseñó el doctor Casas, creo que fue a decir, no sé. Y realmente, Otto, yo te escuché ese día y dije, pero, chistos, claro, esto es lo más importante, ¿no? Es duro cuando estás acostumbrada a estudiar, ¿no? Y siempre a tratar de saber, salir bien en los exámenes y, bueno, siempre tratar de contestar. Es duro darte cuenta que realmente, a pesar de que uno estudia, uno lee, realmente no tiene todas las respuestas. Porque es cierto que la medicina va más allá de ser una ciencia, ¿no? La medicina es un arte y realmente el doctor Casas, sí, la primera cosa, o sea, lo primero que me enseñó fue a no tener miedo, a no ser, o sea, claro, porque el decir no sé, o sea, uno siente así como que no está a la altura, ¿no? De lo que uno piensa, donde uno debe estar y realmente simplemente sentir o darse cuenta que realmente uno no lo sabe todo y buscar la respuesta, ¿no? Que ese es el siguiente paso, no solamente quedarse en no sé, sino investigar, ¿no? Y tratar de tener la respuesta que realmente finalmente es para el paciente es súper importante porque yo creo que eso va de la mano con el hecho del ego, ¿no? Yo creo que esto del ego es algo que, bueno, por nuestra carrera, ¿no? Desde que yo me imagino estamos en la escuela, que siempre probablemente hemos estado en el tercio superior en la escuela, en la universidad también, ¿no? Entonces, a veces el ego te lleva por caminos que pueden hacerle daño al paciente si realmente tú no sabes decir no sé, ¿no? Y yo creo que eso es una, es algo súper importante. Como decía Alonso, de repente, no sé si habrán escuchado el video del Zoom, Alonso dijo algo que es súper verdadero, ¿no? Que el doctor Casas era una persona adelantada para su época, ¿no? O sea, como él, como docente, realmente él tenía otra visión, ¿no? Su visión era realmente nosotros, hacer que nosotros seamos mejores para los pacientes, ¿no? Entonces, realmente, como yo decía, ¿no? En el video que hice, ¿no? Para, y justo conversando sobre todo con María Elena, ¿no? Para nosotros, pues, la medicina es un quiebre, es el doctor Casas, ¿no? Antes el doctor Casas era cómo tú la percibías y después del doctor Casas cómo la percibes. Y me hubiera, o sea, yo he tenido la oportunidad de escribirle al doctor Casas porque nos hemos mantenido en contacto durante todo el tiempo que yo he estado acá y yo sí he podido escribírselo, ¿no? En los correos que yo le enviaba, ¿no? Le decía, doctor, muchas gracias. Le he podido decir muchas cosas, pero me hubiera gustado realmente decírselo así, frente a frente, ¿no? Es quizás algo que siempre, bueno, se me quedará en la mente, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que es importante reconocerlo. Ahora sí le doy la palabra a Carlos, ¿no? ¿Qué es el siguiente? No, es que decíamos las promociones. ¿De qué promoción? Yo soy promoción 90. No voy a explicar de mi celular porque no sé qué pasa. Yo soy promoción 98, Carlos, ¿y tú qué promoción? Yo soy 2000, yo soy 2000. Ah, ya ves, 2000, claro. A ver, no sé, Otto, ¿me toca a mí? Sí, dale. Sí, el que quiera. Yo lo conocí al doctor Casas, en realidad, mucho antes de incluso hacer clínicas. Yo lo conocí en el año 93, en una oportunidad que entré al Hospital Oaiza como alumno y ingresé a estas rondas académicas que se hacían en el hospital. Incluso, sin más no recuerdo, fue porque invitaron a todos los alumnos que todavía no entraban a hacer clínicas al hospital y ahí estaba yo incluido. Lo conocí todavía con, lógicamente, con su pelo negrito y sus bigotes clásicos de tipo Kulma Kul. Que tenía el doctor, pero siempre con la elegancia y el ímpetu de ser todo un docente y un maestro, ¿no? Desde ahí uno se da cuenta del perfil de un verdadero médico y un verdadero clínico. Y el acercamiento real lo tuve ya de, ya prácticamente residente, porque de interno no tuve la oportunidad de votar con él. Y de residente, en realidad, como todo el mundo lo conoce, era un hombre simple, práctico, dedicado al paciente, dedicado a la enseñanza, a la docencia, que veía la medicina desde un punto, desde conocer al paciente, desde que nace. Me acuerdo los resúmenes de historia clínica que nos hacían hacer. Pero no solamente eso, también estar dedicado a que cada cosa que le demos al paciente, como internistas, conozcamos cada efecto, cada medicamento que le damos al paciente. Y recuerdo que siempre nos hacía estar en cada ronda con nuestro famoso PLM y estar investigando cada medicamento que le damos al paciente. De hecho, es admirable que nos haya enseñado y nos haya repetido constantemente que el paciente tiene extensión siempre en el examen físico. Y recuerdo claramente que al otro día cuando llegábamos y no estaban los exámenes complementarios o la extensión de hacer una pulsión lumbar o una bióxia de piel o un estudio de líquido. Eso, lógicamente, el doctor nunca se molestaba, pero prácticamente nos decía con algún gesto sonriente que no habíamos terminado nuestro trabajo. Y en cierta forma, al final, terminábamos realizando. Eso hacía que, lógicamente, en el pabellón 1-2, siempre estemos quedándonos hasta tarde, hasta las madrugadas, pero siempre terminando nuestro trabajo. Lo otro que lo recuerdo muy bien al doctor Casas es que era todo un ser humano, pese a que tenía todo un conocimiento bárbaro. Yo me acuerdo en una oportunidad, cuando tuve la suerte de compartir consultorio ahí en la clínica, en una oportunidad me llamó y me dijo, Carlos, una preguntita, ¿te acuerdas tú del tratamiento antiparasitario para este paciente? Me sentí totalmente orgulloso que uno de mi maestro me preguntara a mí sobre un tratamiento, porque lo vi ya como un ser humano, una persona que también podía tener los más problemas que el sol. En realidad, el doctor Casas era una persona no solamente que lo podía uno ver desde el punto de vista académico, también lo podía ver desde el punto de vista cultural, era una persona que era dedicado a la música. Y la última oportunidad que lo tuvimos es, desde el punto de vista social, cuando tuvimos la oportunidad de hacer algunas reuniones, algunas reuniones con él incluso en su casa, donde a él le gustaba cantar, divertirse, bailar. Esa parte divertida del doctor es algo que también a uno le impresiona, y uno mira que la medicina no solamente es estar en el hospital, sino también darse el tiempo para disfrutar con los compañeros y los amigos. Y eso era, el doctor era una persona que era muy facético, y son cosas que uno tiene que recorrer toda la vida. Gracias, doctor Casas. Gracias, Carlos. Ya, ¿quién se anima más? ¿Les parece que puedo empezar yo? Claro, dale. Ya, para el registro, como se llama yo, soy el tercer de la ñazco, soy médico-nestrólogo. Yo conocí a nuestro querido doctor Casas cuando empecé la residencia, de una segunda, empecé con un partidón de medicina, empecé con una segunda, y yo me acuerdo del doctor Casas todo lo que significó para mí en tres momentos, y que los he estado pensando así desde que me mandó el correo Otto, y yo decía qué cosas puedo recorrer, y inmediatamente me corré tres momentos. Y cuando los he interiorizado han sido tres momentos que definitivamente han marcado mi vida, y se lo debo a él. Y me acuerdo que mi primer día de residencia era un domingo, y en ese momento yo llegué, me acuerdo que por la mañana, creo que fue, pero que no sé por qué, pero en ese momento el doctor Casas no estaba, y quien se encargó de decirme quién era el doctor Casas era Leo. Entonces estaba ahí, y Leo era el residente que me, como se llama, que ese día, y yo empecé mi residencia en medicina interna, en el uno segunda, y como R1 del doctor Casas. Entonces yo llego, y le pregunto a Leo, ¿qué tal? Y Leo pues me dijo, ¿sabes qué? Te fregaste. Me acuerdo las palabras, pero literalmente era así como que te fregaste. Entonces me acuerdo que obviamente yo en ese momento me quedé mirando las historias, y la verdad, tu primer día te pones medio nervioso, y no sabes, me digas en la mañana temprano, y me acuerdo que el doctor Casas, como dice, Carlos era bien amable, sonriente, parecía buena gente y todo, yo feliz, yo, ah, qué bueno, qué bueno que no tiene cara de malo, por así de ser. Y me acuerdo que en el primer paciente, me dice el doctor Casas, ¿cómo se llama? No hace que presente el interno o el externo, sino que hace que lo presente yo. Y literalmente para que yo, para que él me diga, sabes que a partir de hoy día, tú vas a dar, esa es tu biblia, y me da el PLM, así mi mano. Y lo curioso es que en ese momento me decía que como R1, tengo verificado la prescripción, y por favor coméntame los efectos secundarios de tal medicamento, no el color del medicamento. Y me da el PLM, pues, ¿no? Y, ¿saben ustedes? Yo no soy de privado de Cayetano, soy de la Universidad Nacional de Piura, y mi inglés en ese momento no era tan bueno. Y cuando me dio el libro en inglés, en teoría quería que yo lea en inglés delante de toda la ronda. Y estaban ustedes, pues, estaban todos los, como estaba el grupo, externos, externos, estudiantes, profesores, y todo. Y yo estaba así, yo me sentía tan nervioso, porque no sabía cómo leer el interno. Pero me acuerdo que en ese momento, por alguna suerte, llaman al doctor Casas, y hay un periodo de cinco minutos, donde yo lo único que hago es empezar a leer así, y me relaciono palabras, para intentar cómo se va a ver. Y cuando él viene, yo no lo leo, pero le digo qué dijo, qué dice el texto. Entonces pasamos. Y esa impresión, me acuerdo que fue tan fuerte en mí en ese momento, porque dijo, oye, ¿sabes qué? Estas son otras reglas. Aquí hay que trabajar de otra forma. Y para mí fue muy importante ese primer momento, ese primer choque para lo que vino después. Ese fue el primer momento que fue, insisto, un primer momento fue muy chocante para mí, y que marcó mucho lo que posteriormente ya fue, ¿cómo se llama? Mi estudio. Y otro segundo momento fue cuando yo ya era, ¿cómo se llama? Era un R3, ¿me acuerdo? No, perdón. Terminaba ya el R1, perdón. Y me acuerdo que teníamos el caso de un paciente que tenía plasmosis sistémica, ¿de acuerdo? Claramente el caso. Y era un caso que teníamos, me acuerdo, ¿cómo se llama? Meses con el paciente y no habíamos llegado al diagnóstico. Y el paciente ya, en sus últimas etapas de, ¿cómo se llama? La enfermedad, descubrimos que tenía una plasmosis sistémica y le encontramos que tenía proteinuria. Me acuerdo que el doctor Casas decía, hay que hacer la biopsia, hay que hacer la biopsia renal. Y por alguna razón, no se llegó a hacer la biopsia. El paciente fallece y como dice, ¿cómo se llama? Carlos, el doctor no te dice nada, pero con su mirada te dice mucho y te preguntó que salió la biopsia renal. Y en ese momento todos nos miramos así como gallinas sin cabeza y nos dijimos, falta la biopsia renal, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Obviamente, ¿cómo se llama? Me acuerdo que una frase que el doctor Casas nos decía que nunca le digamos que no se había tomado el examen, sino que nos decía que digamos pendiente. Entonces preguntaba ¿y el examen? Tú lo mirabas pendiente, doctor. Entonces me acuerdo que nos decía y todos nos mirábamos y con frío y nos dijimos pendiente y esto significaba que el paciente que ya estaba en ese momento cómo se llama, estaba ahorita ya en patología, nosotros estemos corriendo para tratar de convencer a la familia que deje de ser la biopsia. Y me acuerdo que yo estaba con el interno y el interno de una corta que me cena y entraba, tuvimos que hacer todo a los canavales para convencer a la paciente, a la familia de que explicamos las razones por acá, así. Y al final el cadáver estaba ahí y yo consiguiendo, me acuerdo, la aguja de biopsia, después se llama el nefro, conseguí la biopsia, convencimos al patólogo para que, y me acuerdo que yo decía ¿y ahora cómo lo hago? Me acuerdo que llamé a Manoladas para que Manoladas me oriente cómo se haga la biopsia. Hicimos la biopsia y obtuvimos el resultado. Y con el tiempo eso fue muy importante porque te decía oye, tú tienes que llegar al diagnóstico. O sea, tú no sé qué haces pero tienes que llegar al diagnóstico. Y esa anécdota de yo correr con el paciente, convencer a la familia, convencer al patólogo, convencer a los... para que me expliquen cómo es la aguja, estar con el cadáver porque te decía ya has fallecido. Alguien me hubiera dicho o sea que ya fue, pues ya el paciente cayó, ya fue. Pero no, es a continuar y la alegría de llegar con el diagnóstico de la patología en la ronda al día siguiente porque el lunes siguiente el doctor preguntaba ¿y qué salió la biopsia? Y tú llegabas con todo resultado de la biopsia. Esta situación de seguir al paciente es una cosa que también me marcó mucho ya en mi superior en esta carrera. Y el tercer momento que para mí ha sido muy significativo para él es cuando yo terminé ya mi especialidad. Terminé mi especialidad, como saben ustedes yo ya empecé a trabajar después en el 2 de mayo donde me he desempecé hace muchos años y me acuerdo que una vez Pedro Ortiz nuestro pequeño amigo estaba a cargo de las muertes y complicaciones y me acuerdo que me dice Percy ¿cómo se llaman? Me siento que esto es un MIC en ¿cómo se llaman? en la isa y el doctor quien va a estar ahí es el doctor ¿cómo se llaman? el doctor Casas y el doctor se llaman y yo imaginarás para mí era una cosa porque cuando estábamos de reciente cuando llegaba a MC era una cosa bien bien compleja y tú llevabas a los maestros que te enseñaban y aquí que te inviten a MC para mí era una responsabilidad muy grande pero sobre todo una miedo porque si uno llega y si te equivocas primero estaba a punto de decirle no pero después dije ¿sabes qué? vamos bueno y ya me animo porque era bueno pero claramente me mandan los detalles del caso y me acuerdo que me preparo bien estudio montón y me mando apoyos que a mí me sé y me paso a hacer la discusión clínica y planteo mis diagnósticos y afortunadamente le he hecho un todo el diagnóstico y me acuerdo mucho porque el doctor Casas me escuchaba y no decía nada y cuando yo termino de exponer y termina y le he hecho un todo el diagnóstico me acuerdo el doctor me prepara a todos y me dice y dice bueno era mucho gusto que me llama que a residentes que tú los has visto formarse estén acá parándose dando un ejemplo de cómo yo lo escuchaba y te juro que no sabía cómo por dentro se me cerraba la garganta el corazón es el doctor Casas que me está diciendo eso a mí eso fue muy 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 importante después porque significaba que algo había hecho bien y se me lo decía el doctor Casas ya como especialista era una cosa que nunca nunca lo he olvidado esa es la razón por la cual para mí el doctor Casas han explicado mucho en mi formación como médico y ahora ya me dedico a otros aspectos como se llama a otras cosas como se llama como funcionario pero siempre estoy agradecido al doctor por esos tres momentos que han marcado mucho mi vida ok persin gracias no no será el clínico patológico no emiceno ah perdón clínico patológico no sabía que al primer el primer día te dieron el el primer día en realidad la culpa la tiene Leo ahí no digo pero en mi tiempo era el PDR ¿no? PDR claro claro entonces el PLM era la versión peruana pero la que la que es el PLM es el PDR de la FDA PDR 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 esa pues bueno ¿quién seguiría? ¿sigo yo? ¿ya? bueno perfecto desde la grabación mi nombre es Jessica Faustor yo soy endocrinóloga soy pre y postgrado cayetano no yo lo conozco como maestro desde alumna ha sido mi profesor de clínicas ¿no? y bueno siempre tuve la referencia de que era un maestro ¿no? como clínico lo miraba pero no es hasta que llego DR1 bueno yo DR1 cuando elijo mis rotaciones obviamente elijo mi rotación de en el 1 segundo al final ¿no? porque tenía que llegar entre comillas sabiendo más ¿no? para poder enfrentar al doctor ¿no? pero como dijeron anteriormente no es solamente el saber ¿no? el rotar con el doctor Casas es es ir más allá ¿no? tú así seas externo interno hasta el asistente junior siempre vas a tener algo que aprender con el doctor te enseño algo más ¿no? una de las cosas que yo aprendí era que lo más importante en el actor médico es escuchar al paciente la historia del paciente que muchas veces el diagnóstico no está en el mejor laboratorio en la mejor imagen diagnóstica ¿no? sino muchas respuestas están en hacer una buena historia clínica yo actualmente trabajo en el hospital Cayetan Heredia ¿no? tengo bueno es un lugar donde se forman también residentes de especialidad ¿no? entonces muchas veces tengo que incidir en eso con los residentes ¿no? en hacer en rehacer historias clínicas y muchas veces las respuestas al diagnóstico al diagnóstico diferencial están ahí en la historia clínica ¿no? entonces es algo que a mí el doctor me marcó mucho ¿no? que la importancia de rehacer historias clínicas muchas veces la importancia de a veces llamar al familiar o no no es posible que si el familiar el paciente no se pueda comunicar no podamos tomar una historia clínica ¿no? siempre hay la historia clínica del paciente es fundamental para hacer un buen diagnóstico un buen enfoque del paciente lo otro es también como ya se comentó los exámenes auxiliares examen que se pide examen que se le hace seguimiento examen que se interpreta adecuadamente y oportunamente ¿no? y lo otro también es la prescripción ¿no? una cosa es la que uno prescribe al paciente otra cosa es la que el paciente toma y otra cosa inclusive en el cuando el paciente está hospitalizado ¿no? una cosa es lo que se prescribe otra cosa es lo que el paciente recibe ¿no? me acuerdo que el paciente nosotros pasábamos con el CARDEX con el paciente el doctor también del costado ¿no? y muchas veces a mí me pasa como interconsultante ¿no? por ejemplo paciente no responde insulina y nunca le pusieron la insulina o paciente su TSH está elevada porque no responde nunca en la clínica nunca le pusieron la levotiroxina ¿no? entonces lo importante o paciente con hipoglicemia recurrente y el paciente está tomando porque a veces el ministerio cuando licita pues los medicamentos se parecen y el paciente tomó y entregaron en la farmacia glibenclamida que es igualita a la Nalapri físicamente ¿no? entonces lo importante que es también ¿no? seguir la prescripción del paciente y no solamente prescribir en el papel ¿no? entonces hay muchas cosas ya en mi actuar tanto como docente como clínica que ya lo aprendí no más que va más allá a día del conocimiento ¿no? sino de cómo soy en mi actuar como médico y como docente que lo aprendí con el doctor ¿no? es más hace un rato comentaron de que a veces ellos son muy a veces este con los pacientes ¿no? muy frontal ¿no? en cuanto a veces cuando no son muy este ¿cómo lo podría decir? ¿no? los pacientes a veces con diabetes no son no llevan bien su diabetes ¿no? entonces yo sí los confronto ¿no? o sea ¿no? algo así como y tengo a veces esa manía también como la tenía el doctor ¿no? cuando pasaba a visitar y veía las visitas de los pacientes con diabetes y veía las galletitas los jugos igualito ¿no? yo al paciente también estoy chequeando qué cosa tiene y qué cosa lo puedo ir corrigiendo ¿no? y a veces no soy muy frontal con eso con los pacientes en cuanto a sus sus cambios en sus estilos de vida en su alimentación en lo que ellos tienen que hacer en lo que ellos tienen que poner de su parte ¿no? entonces yo creo que esas cosas ya las aprendí con él y que van más allá del conocimiento ¿no? y este y lo otro que también destaco del doctor es que a pesar que siempre nos corrigió y nos corrigió también la parte de conocimiento claro que sí ¿no? siempre tuvimos muchas cosas que aprender con él pero siempre fue una persona muy cálida como nosotros ¿no? siempre fue muy cálida nunca nos trató mal y siempre siempre a pesar de que fueron pocos meses los que rotamos con él creo que todos los que estuvimos con él esos meses nos aprendió a conocer y siempre tuvo este palabras de cariño muestras de cariño para nosotros en cada vez que nos vio ¿no? hasta hace bueno unos meses antes en que él perdiera nos reunimos con él ¿no? entonces yo yo creo que yo le agradezco mucho al doctor el enseñarme ¿no? este de repente ya mucho de de cómo realmente enfocar mi mi práctica clínica ¿no? lo importante que es ver al paciente escuchar al paciente y y enfocar mi diagnóstico en base sobre todo a una buena historia clínica a una buena interpretación de los exámenes de diagnóstico y también este y enseñar un poco de eso a mis a los residentes que tengo a veces a mi cargo ¿no? eso gracias doctor Casas donde esté y Jessica gracias también a ti por tus palabras ¿quién falta? ya Angélica ya bueno igual para efectos de la relación soy Angélica García soy mi veterinista conocí al doctor Casas el año 2007 que empezaba el residentado fue mi primera rotación le podría decir que aprendí del doctor Casas muchas cosas una es a pausar a retroceder a mirarlo de afuera el enfoque global para poder tomar decisiones porque los errores se pagan con sangre y no con mi sangre sino con la sangre del paciente entonces fue una de las cosas que a mí me marcó ¿no? saber que mis decisiones y las acciones que tomaba con los pacientes definitivamente las consecuencias no las iba a pagar yo las iba a pagar el paciente me hizo sentirme responsable genuinamente del paciente y es algo que me marcó ¿no? y la otra cosa importante es que los planes se tienen que concretar ¿no? si es que hay un plan de trabajo que se tiene que pautar para un paciente este de todas maneras tiene que cumplirse recuerdo un caso con el doctor que tuve de ERT era una mujer joven en la resonancia se veía una tumoración que a parecer era un una tumoración maligna que solamente se podía biopsiar por radiología intervencionista ¿no? que acá pues en Perú es casi misión imposible con mucho esfuerzo conseguimos que la paciente vaya a neoplásticas para que le hicieran la biopsia porque era la única cosa que se podía hacer pero al no tener patología clara la devuelven ¿no? recordó la paciente familiar llorando la paciente estaba epléjica pausamos ¿no? nuevamente pausamos miramos de afuera vimos nuevamente las imágenes y me dijo el doctor Angélica acá se puede hacer un huequito por acá el cirujano entra toma la biopsia y tienes el diagnóstico y fue lo que tuve que hacer ¿no? ese mismo día corriendo a buscar un neurocirujano osado para que pueda hacer el procedimiento como hicimos al doctor Chang también un excelente patólogo para que nos hiciera la impronta y esta tumoración aparentemente maligna y catastrófica en la resonancia en realidad era un tuberculoma entonces inmediatamente pasa a UCI en el postoperatorio se le coloca sonda se dice tratamiento antiterráneo y cuando sale la UCI regresa con nosotros y era otro paciente salió la paciente con terapia física ya de lo que aparentemente iba a quedar pues pléjica con quimioterapia no todo un panorama horrible aparentemente el que le esperaba a la paciente salió muy bien y tanto así que luego el doctor Casas que me apoyaba también con los residentes muchísimo les presentaba el caso de la paciente y cuando veía que se los presentó decía para ver que en realidad es importante pausar retroceder mirar el panorama grande y enfocar al paciente como un todo y eso es lo que quería compartir con ustedes gracias ok Angélica gracias es eso también varios de ustedes han mencionado esto de las muestras las biopsias eso algo que se está perdiendo no sé si en otros hospitales también no sé si en Gaitán o en los de mayo también se está perdiendo eso de ir a la patología e inclusive la necropsia que ya creo que es algo que ha quedado en la historia de la medicina no sé lo hay hace tiempo que no escucho que haya habido una necropsia a ver quién sigue ya leo bueno soy Leonidas Gutiérrez médico internista y endocrinólogo formado en Cayetano y como muchos hemos pasado por las manos del doctor Casas cuando recién llegué de Arequipa ingresando en la residencia obviamente no conocía nada de lo AISA y cuando se hizo el sorteo de las rotaciones que se iban a realizar como medicina interna recuerdo que estaba Cecilia estaba Pedro este Julio Matsuoka estaba Ricardo Trochaska porque yo me estaba pasando algunos nombres más que son de Cayetano Manuel también estaba Manuel y estaba Mónica también Mónica claro pero especialmente Cecilia este no especialmente Anacé y Mónica son las me dijeron no con el doctor Casas yo no voy no voy todo el mundo lo pintaba como cuco entonces ya pues yo ni tonto ni sonso mejor rota el último así que no lo conocía realmente entonces ya empecé por los live cuatro segundos cuatro primeras cuatro segundos tres y de ahí terminamos en el uno segundo y justo me tocó yo iba a ser el presidente adjunto del doctor Casas me tocaban las casas las camas del doctor Casas así que y por temas del destino esa rotación me tocó con Mónica y no teníamos R3 así que bueno como ya estábamos terminando R1 ya pues ya estábamos más o menos cancheros según yo hasta que llegué con el doctor Casas en las rotaciones y realmente cuando lo conocí no me pareció malo o que te maltrataran en realidad era su sarcasmo como que algunos les chocaban y como yo soy sarcástico normal pero sentí desde la primer desde la primera visita que uno ya viene más o menos canchero al final de las rotaciones de R1 y el doctor empezó a trapear el piso conmigo y trapeaba todo el mismo segundo o sea era trabo las rotaciones comunes pero de ahí comprendí como era el actuar del doctor y empecé a o sea te cambia la vida porque uno estudia la medicina y ves al paciente de una manera pero el doctor te enseña por las buenas o por las malas a darle vuelta al paciente entonces no lo ves por arriba lo ves por abajo lo ves por el costado por el otro lado de afuera de adentro y eso te cambia un montón tu enfoque diagnóstico la extensión del examen físico que siempre nos mencionaba que era la la punción lumbar la toracosientesis o la paracentesis eso nadie te lo enseña no está en los libros pero es parte fundamental del examen y con lo que teníamos que tener los resultados o la clásica autoreada que le damos al doctor está pendiente de los resultados doctor cuando terminamos la la visita al toque en cinco minutos conviértete en toracosientesis y sacamos la muestra porque si no tenemos la muestra mañana nos hace la toracosientesis a nosotros y eso aprendimos a correr por los pacientes recuerdo dos casos con él que era de la señora la señora Panchita era una paciente que trabajaba en radiología que tenía que fue un síndrome de Cushing y terminó terminando en una enfermedad de Cushing y que todo el mundo la ha conocido y justo cayó de nuevo internada y entonces el doctor pues que la conocía de años al revés y al derecho me decía bueno este bueno Leonidas y vamos a buscar la historia clínica de la de la paciente que se atendió en el Revaliati pucha y eso había sido pues como cinco años antes con el tiempo que tengo estar acá irme al Revaliati a buscar una historia clínica primero que no soy médico de allá no soy residente no soy nada alguien quien te lo va a dar pues y ya doctor dije vamos a hacer nada nada hasta que una ronda este y conseguiste la historia clínica de Revaliati y Leonidas este no ya con caballeros pues teníamos que asumir le puse ese vito y dije no 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 logramos pero ¿por qué nos han logrado doctor que es difícil y leí y me dice ¿y le has preguntado a la paciente? no y en eso le lo tocas y le dice señora este Panchita ¿dónde está su historia clínica? y abre su cajoncito y la señora tenía una copia de sus historias de Revaliati eso señora Panchita ¿pero por qué no nos dijo? porque ustedes no me preguntaron con todo eso es una ronda de sábado el segundo caso que que recuerdo es que bueno el día anterior yo hacía guardia los viernes me tocó guardia de día este justo con un interno y dejamos al externo a cargo de las camas y el externo todavía era nuevo no sabía torear al paciente era muy inocente siempre decía la verdad y justo llegó una paciente con derrame pleural entonces pasamos la ronda justo nos toca las camas de esa paciente yo saliendo de guardia el interno que estaba a cargo también estaba de guardia y quedaba solo el externo y por destino no hicieron la toracosentesis y ustedes recuerdan cuando el doctor Casas venía los sábados a ronda muchas veces venía con los ojos míos rojitos porque se metía su perrita pues los gobiernos y pasaba a ronda y entonces el paciente bueno no tenía nota de ingreso que recién yo entraba se le hizo los exámenes el externo presenta todo famoso la historia presenta las placas emocionado y el doctor Casas le dice y ¿qué salió en la toracosentesis? le decía dile dile que ya está dile que ya está pendiente y el doctor no que sí no 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 lo hicimos doctor ya el doctor se puso lo único que hizo fue esto sacó su gotita su colirio hizo así y le salían las gotas y decía esto es para llorar decía y se fue de la cama mataos pero esas experiencias nos enseñaron a que no podíamos dejar ningún detalle al azar este teníamos que preguntar y como siempre decía en las rondas la data está ahí en una de sus frases la data está ahí solo es cuestión de buscarla y nosotros evidentemente no sabíamos buscar bien la data pero con látigo logramos este aprender a buscar la data y el último caso que lo que recuerdo con él que tuvimos fue una paciente de 80 años más o menos una señora que vino con síndrome consultivo bajada de peso le buscamos de todo este y solo lo único que llegamos a encontrar fue en un aspirado gástrico un BK positivo una sola vez y le repetimos tres veces y no volvió a salir más y no sabíamos que tenía porque le buscamos de todo entonces dije empezamos el tratamiento pues este esquema 1 terapéutica y cuando pasamos visita con el doctor lo vi que dudaba un poco pero siempre me decía Leonidas ¿qué hacemos? vamos para adelante nomás soy solo terco un arequipeño terco tenía que ser y bueno sigamos la tuvimos una semana y salían otras pruebas negativas pero Leonidas y seguimos 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 nomás vamos a darle y logramos dar mejor a la señora le dimos de alta y después de un mes más o menos que estábamos seguimos en la rotación el doctor viene y se acerca y me dice ¿te acuerdas de la paciente que le dimos el tratamiento con TBC intestinal? sí doctor ha venido caminando ha ganado 10 kilos mi hijo yo emocionado de que el doctor venga y me comparta esa información porque ya le habíamos dado de alta pues generalmente el doctor nunca comparte esos casos a menos que regresen al pabellón ahí lo sentí más humano sentí que como humano también no lo sabía todo y que realmente hicimos algo bueno porque para que venga y lo comparta como cuando uno es interno y sale un resultado sale emocionado doctor aquí está y te lo comparta la verdad que me sentí muy muy emocionado y halagado que venga y me lo comparta y de esas cosas tenía el doctor era parecía muy distante pero si tú no lo conocías este realmente no no era malo era era muy bueno era su estilo era muy paternal pero era sarcástico ese es su estilo pero en ese estilo nos ha enseñado mucho y a mí me enseñó como les repito a ver al paciente de distintos ángulos lo que en la medicina solo te enseñan en un solo ángulo él tenía esa capacidad de voltear al paciente y verlo de todos los ángulos posibles y te cambiaba el panorama y te ampliaba las posibilidades diagnósticas y a mí a ti también te facilitaba el trabajo así es que lo lograbas aprender eso es lo que más aprecio del doctor que me hizo cambiar este el enfoque de la medicina que tengo y que hasta ahora lo sigo practicando porque es una persona que me ha marcado bastante en mi actual profesional y ha sido más en beneficio para mis pacientes también muchas gracias doctor Casas por esos látigos y la verdad que yo sigo siendo orgulloso de haber sido su trapeador por eso te quedaste sin pelo pues y de ida y vuelta a todo el pabellón así es la trapeada conmigo y estoy orgulloso de eso ok Donia gracias quien falta yo yo puedo hablar bueno este soy Bexy Reto médico internista del hospital OASA realmente todo lo que he mencionado es realmente cierto del doctor Casas lo que uno puede ver es que él con solo mirar al paciente examinarlo ya tenía diferenciales infinitos acerca del caso y como internista excelente como persona te asustaba cuando tú llegabas como R1 te intimidaba porque así hayas leído el caso igual ibas a salir perdiendo en las rondas igual iba a salir algo que no le contestaras igual te ibas a sentir mal por eso pero luego con el tiempo te das cuenta pues que él simplemente lo que hacía era enseñarte enseñarte a conocer al paciente hacer las historias clínicas y algo que recuerdo y que siempre es que a él le gustaban que al paciente que fallecía se le haga necroxia entonces era para mí todo un drama si es que alguien fallecía porque era hablar con el familiar hacer que acepte la necroxia entonces la primera vez que me tocó pasar eso tuve que hablar con el familiar y el familiar como nunca aceptó una paciente mayor y fue recontra traumático porque no era una paciente que tú veías hacer una necroxia sino había sido tu paciente una persona con la que habías hablado que la conocías no solamente como una persona desconocida sino que alguien a quien habías hecho el seguimiento y lastimosamente había llegado al final que era el fallecimiento y verla pues ahí en la cama de necroxia con todo pues no el cuerpo abierto era como que realmente intimidante traumático penoso y yo recuerdo que me daba miedo que se falleciera un paciente porque si no el plan era si es que no había un diagnóstico definitivo de la necroxia entonces eso en realidad caló mucho no solamente el doctor Casas sabía de medicina sino para él se aplicaba eso el que sabe medicina no sabe nada él sabía de música le gustaba mucho la parte de la música he tenido la oportunidad de que nos haya invitado a su casa incluso ya como asistente en donde a él le gustaba tocar los instrumentos siempre invitaba un grupo criollo sabía no solamente le encantaba el fútbol entonces tú te dabas cuenta que era una persona completa no solamente sabía de medicina sino sabía de todo sabía de música sabía de fútbol sabía de los artistas pinturas etc y eso lo podías ver de manera de manera general cuando estabas con él y compartías un poco más con él que incluso al inicio cuando él empiezas a conocerlo te da un poco de miedo porque te intimidaba pero luego te das cuenta de lo buena persona que en realidad era y recuerdo mucho ya en los últimos años él les puso en el congreso de medicina del año 2023 y yo recuerdo mucho que me salí un poco antes porque mis papás llegaban de viaje íbamos a almorzar y justo el doctor salía detrás de mí y me encontró y estuvimos hablando y justo me comentaba este me he enterado que ahora estás con la encargatura de los internos y de los externos y realmente no eso fue el año pasado el 2023 y me dijo me dijo me da mucho gusto vamos a trabajar juntos porque siempre se les tomaba unos test los días miércoles y te voy a pasar la nota y de verdad que o sea yo me sentí como que me tenía mucha consideración y mucha estima y siempre uno lo veía pues de todas maneras con respeto entonces yo personalmente no le había mencionado nada él inmediatamente pues me abordó me decía vamos a trabajar hay que sacar a los chicos a frigote y era pues examen tomado a los internos a los externos era nota que no se la pasaba para que nosotros la revisemos como Angélica mencionaba el apoyo constante también a los residentes estaba allí siempre entonces realmente una pena su partida pero creo que dejó mucho legado en cada uno de nosotros ok Betty gracias por tus palabras quien falta hola bueno para los que no me conocen yo soy Marielena Teniente soy internista no roté con el doctor Casas y tuve la oportunidad también después de verlo nuevamente ya como asistente en otro lugar en la clínica bueno yo con el doctor Casas recuerdo que la primera vez claro cuando yo entré a la rotación a mi primera rotación todos me hablaban del doctor Casas entonces uno entra con cierto temor pero el doctor Casas toda la vida fue muy amable recuerdo que yo hacía con él los clínicos patológicos todos los viernes y para mí que tampoco soy bueno nunca había ido a lo AISA era complicado para encontrar los casos ir a encontrar los casos y sobre todo convocar al inicio pero no había no había forma de que esa actividad fuese retraso entonces yo corría y lograba hacerlo todos los viernes y lo lindo era que el doctor Casas siempre me decía muy bien Marielena o sea porque todos los viernes se cumplió la actividad como siempre como todos los años otra de las cosas que valoro mucho es como como me ayudó a enfocar al paciente me acuerdo que siempre decía que los diagnósticos difíciles muchas veces eran asociados a diagnósticos a presentaciones atípicas de casos de enfermedades frecuentes y no colocar diagnósticos de primera impresión no etiquetar al paciente y eso es algo que hasta ahora yo creo que me ha servido a lo largo de toda mi vida porque en realidad pasar visita con el doctor Casas siempre era una oportunidad de aprender pero siempre era divertida obviamente uno no podía reírse ahí pero era divertida yo recuerdo que una vez como nos hizo ver que siempre teníamos que leer y nunca se tiene que hablar sin base científica sin conocimiento me acuerdo que había un interno ¿se acuerdan de la solución de Scholl Scholl que le daban creo que era bicarbonato en pacientes que a veces se usaba empíricamente pero que en realidad no tenía ningún fundamento ningún fundamento científico y me acuerdo que un interno le dice un paciente con acidosis metabólica doctor y si le damos la solución de Scholl el doctor le dice si quieres pásale el Cui tiene la misma evidencia yo juro que todos nos notamos de risa pero todo serio porque no podíamos obviamente reír pero nunca me voy a olvidar entonces nos enseñó a hablar en forma apropiada ¿no? ¿recuerdan? cuando yo me acuerdo que a veces si había una pronunciación errada y la corregía pero muy amablemente y después tuve la oportunidad también de conocerlo en la clínica ahí hacíamos hospitalización y consultorio y en la consulta yo me acuerdo que a veces veía pacientes y por A o B viajaba y me encargaba a sus pacientes y me decía Marilena te voy a buscar un paciente y de verdad que para mí yo también para mí era un honor un honor ver a sus pacientes y sentir que confiaba en mí ha sido un médico que ha marcado mi vida la parte profesional definitivamente yo se la debo a ver gracias ok Marilena ¿qué le falta? Lucía no yo a pesar que soy pregrado soy Lucía Salazar médico internista no lo conocí en pregrado yo siempre por mi apellido estaba en el en el pavión 4 4 primera 4 segunda y él era el 1 segundo yo llegué cuando era el R1 y tuve la suerte que el otro R1 escogió rotar al frente y yo con el maestro Casas ¿no? claro voy a ser internista y que más aprender del maestro pareciera que nos enseñaron pero yo también para mí hay una medicina antes del doctor Casas y después del doctor Casas definitivamente hay muchos maestros muchos en todos en los otros servicios pero con el maestro Casas realmente es un antes y un después ¿no? y recordando él siempre era muy sarcástico pero siempre muy amable ¿no? era increíble como te decía que estabas en la calle sin insultar o sea te sentía de lo peor pero no te había insultado y entonces estaba tranquilo cualidad que claro no tengo pero en fin y me acuerdo que decía sí doctor y la toracocentesis o sea él sabía dónde no hacías lo que no pedías y ahí iba ¿no? y este bueno y la toracocentesis entonces ¿y qué salió de la toracocentesis? no doctor la vamos a hacer hoy día y fue el momento más vergonzoso porque llamó a la la jefa Carola Carola tráeme guantes y una jeringa y un par de algodoncitos entonces tú te sentías morir y era el re uno y qué vergüenza y señora venga por acá siéntese y él hizo la toracocentesis limpio sacó su jeringa manden a examinar me comentan el resultado entonces ya estabas en el piso y bueno obviamente nunca más nunca más hubo un diagnóstico ¿no? era el derrame diagnosticado y el derrame examinado y es algo que bueno yo también hasta ahora veo básicamente hospitalización y consultor externo en mi hospital y es ¿y qué salió el resultado? no doctora que vamos a pedirle la ecografía que vamos a interconsulta en neumología a cirugía en tórax entonces es uno que y me acuerdo muy bien que cuando yo era asistente nueva como asistente ya en mi hospital hubo un derrame diagnosticado y obviamente fue un bajé al paciente y le hice la toracocentesis pues ¿no? vino luego el cirujano de tórax a quien lo habían llamado previamente y es que viene a historia clínica se encuentra a médico internista haciendo procedimiento que corresponde a la especialidad de cirugía de tórax bueno pues ¿no? deseamos que venimos de otro lado ¿no? de otra experiencia de otro conocimiento ¿no? entonces otra frase que decía sí doctor que vamos a hacer eso el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones ¿no? entonces tú te sentías Dios el camino al infierno y claro es algo que que marca ¿no? que marca otro momento otro momento que yo recordaba es cuando tuvimos un tema ahí y teníamos que y era R1 ¿no? y teníamos que realmente iba a significar este problema una un tema económico ¿no? Lucía me dijo no hay ningún problema hagamos una fiesta hagamos una reunión y tú pasas con tu sombrero doctor y verdad hizo una una no sé ¿te acuerdas? Marcelita en su casa hizo una parrillada y todos los externos internos residentes bueno muy bien ya están acá entonces Lucía pasa con tu sombrerito ¿no? y era el maestro Casas y la vuelta que acuerda muy bien era el doctor dijo bueno ¿y por qué nos vamos a celebrar ¿no? una fina rotación creo que era entonces dijimos claro doctor este ¿a qué café vamos? ¿no? ¿qué restaurante vamos? no nos dijo vámonos a la calle de las pizzas a la calle de las pizzas pero por supuesto la calle de las pizzas ven que no conocen la calle de las pizzas eso es increíble todos llegamos puntualitos obviamente él se demoró un poco y yo con un amigo de él a la calle de las pizzas ¿no? o sea a la calle de las pizzas con su cerveza y entonces tú era era otra cara del maestro ¿no? era otra cara del maestro entonces este tantas enseñanzas de él y él siempre queriendo poner darle el lugar que merece y que tiene realmente la medicina interna ¿no? siempre en el hospital dentro de la universidad también a veces cuando era a veces muy querido y en la clínica también ¿no? cuando él entró a la clínica a trabajar él también quiso hacer algo nuevo revolucionario que el internista sea el que manejara piso ¿no? adelantado su tiempo y siempre con enseñanzas mil ¿no? este realmente un maestro un gran maestro unas palabras para él gracias por todo muy bien Lucía gracias también por tu testimonio a ver ya yo soy el último que falta como dijo Marcela antes de comenzar ¿no? que le preguntó que ella iba a comenzar porque era la mayor ¿no? le dije que era Carlos y le preguntó su promoción ¿no? y aunque no se crea no sé si todos saben yo soy de la promoción de Carlos también de pregrado pero pero él entró antes a la residencia ¿no? cuando ella él era el R3 y el jefe del residente sí yo comencé R1 ¿no? yo tampoco lo ten en pregrado como en otro caso así que recién lo conocí de residente ahí recién me di cuenta aunque ya lo había escuchado de de mi promoción ¿no? de que tenía o sí tenía hasta el último sus fieles seguidores ¿no? desde cuarto quinto sextos internos y ahí estaban ¿no? como decía Leonidas aún así trapearan el piso con con ellos ahí estaban seguían ¿no? y deduzco yo no deduzco ¿no? sino entiendo por todo lo que significaba aprender de primera mano de él ¿no? varios de ustedes han mencionado algo básico y que se está perdiendo ¿no? está perdiendo el tema del examen físico algo que también mencionó Marcel al inicio ¿no? me sorprende ¿no? en ese momento en ese momento perdón que no se wow allá ¿no? mira en Suiza no se opere sin hacer un examen radiológico no me cabe en la cabeza ¿no? lo que mencionó también creo Carlos ¿no? el hecho de no examinar un abdomen y ver una masa que obviamente era evidente esperar una ecografía para diagnosticar hernias ¿no? o sea ¿a qué estamos llegando ¿no? y y como ustedes han dicho el el doctor Casas perdón lo que hacía era estar ahí ¿no? al pie de la cama del paciente y examinar ¿no? y examinar puntualmente como ustedes han dicho cosas que a uno mismo y a externos internos se nos pasaba ¿no? se nos pasaba y a veces ahí estaba la clave ¿no? lo que mencionaba también Leonidas ¿no? la otra cosa que veo que se está perdiendo es la la captación de como él lo llama efectivamente la data ¿no? la anamnesis que es algo básico ¿no? ahora los relatos se transforman en tres líneas de lista de síntomas ¿no? como también mencionó Angelica al inicio ¿no? ella fue mi reúno y hasta ¿qué será? hace dos o tres años bueno ya yo como asistente pero desde R13 ya lo lo podrá atestiguar cada vez que alguien nos respondía a algo y obviamente conocían al doctor Casas y yo lo que hacía era o decía ¿no? a ver Angelica es algo que te bueno a mí me quedó marcado de R1 ¿no? de R1 y cada vez cada vez lo lo decía pero lo que ¿por qué menciono esto? porque lamentablemente ya no lo puede hacer no porque él ya no esté con nosotros ¿no? sino porque ya no hay generaciones que han aprendido con él ¿no? la última generación de residentes es la que está acabando este año que lo conoció pocos meses cuando fue a cuando iba porque el doctor llegó a ir al Loaiz hasta pocas semanas antes de de irse ¿no? y y después ya no ya no lo conocen ¿no? pero aún así obviamente ya no puedo decir porque ya nadie me va a entender ¿no? este está loco que porque dice a ver y pero yo siempre me quedaba con eso ¿no? y cada vez tal vez cuando me encuentro con Betsy o con la Imangélica o Ana Cecilia que no no podía estar ahora ¿no? la saludo ¿no? a venir a nacer una manera de de recordarlo también pero aún así ¿no? por lo menos lo que yo a mí me ha marcado bastante obviamente doctor Casas como mencionó Lucía hemos tenido varios docentes maestros pero si estamos acá consideramos al doctor Jorge Casas como uno de los mayores maestros que hemos tenido y de él ha aprendido eso ¿no? cada visita que yo paso es al pie de la cama del paciente hablar con ellas y examinarlos ¿no? y y y eso conectado a la docencia ¿no? porque él lo dijo inclusive ¿no? lo lo voy a repetir acá en la despedida que se le hicieron bueno le hicimos varios médicos este del hospital y de la universidad cuando se jubiló de Loaiza en un restaurante no sé si alguno también fue y su vida era la docencia que su esposa le dijo en su momento que a a ti o sea a él ¿no? iba a ir al hospital aún así no le pagaran y efectivamente se cumplió eso ¿no? después siguió yendo ya como docente y también pasaban las visitas en algunas rondas en el pabellón ¿no? hasta el último entonces eso es algo que que nos ha marcado a todos a mí también y él es es mi digamos ha sido ¿no? mi modelo de asistente y docente no obviamente cada uno de nosotros también le pone otras cosas pero mucha de las cosas que tengo es modelo de él ¿no? y creo yo que todos ustedes han mencionado muchas cosas valiosas que nos ha dado y confío también que ustedes también lo seguirán o seguirán digamos transmitiendo su legado ¿no? quizá algunos no lo conozcan o no lo hayan conocido ¿no? todo lo que nos ha enseñado o hemos aprendido de él debería ¿no? debería seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones de médicos ¿no? que a veces ya no examinan que ya no hablan con los pacientes ¿no? o que van de frente a pedir en los aizapasas no sé si en un hospital Cayetano o en los demás de frente de la TEMTAP a ver qué sale este o sea tomografía de toras abdomen y peles y a veces quizá decir ¿no? yo a veces varias veces lo digo ¿no? todavía no hay la idea de que pongan su foto ¿no? en medio de la señora Carola y el doctor Subauste ¿no? pero todavía no todavía no salen entonces alguna vez cuando bueno los que también lo hagáis o pasen por ahí no señalen el doctor ha sido salí ahora sí podría decir ¿no? ahí está él decía a ver y y recordarlo ¿no? y recordarlo como él fue ya ya y lo último ¿no? este efectivamente ¿no? como dijo varios de ustedes también ¿no? una cosa muy aparte de la medicina era el tema también de las reuniones ¿no? varios habrán ido a su casa ¿no? a conocer otra faceta ¿no? desde el que yo no te imaginas ¿no? cuando está trapeando el piso contigo este que tenía esa faceta fuera del hospital ¿no? este muy jovial muy 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 de contar anécdotas ¿no? y allá lo que también mencionaron era su sarcasmo lo que también eh ha obtenido eso un poco poquito ¿no? que a mí al inicio sí me me chocaba pero como dice Leonidas ya después me divertía ¿no? me reía más que sentirte mal de hecho que te corrigía muchas cosas y te hacía aprender tus errores pero ya ya hasta me llegaba a carcajear ¿no? este ya asistente sí ¿no? con un poco más de libertad me carcajeaba cuando decía algún sarcasmo que siempre la decía serio ¿no? no es que se reían pero era obvio y y hacía eso ¿no? las visitas entretenidas ¿no? por más que duraban varias horas te estabas ahí ¿no? bueno salvo cuando estabas por guardia ¿no? y te caías alguien una vez me contó que se cayó junto a alguien no sé si a la doctora Meli o alguien pero eso ¿no? eso es visitas muy muy aleccionadoras y bueno y gracias a ustedes también por por estar acá ¿no? compartiendo sus experiencias y todo lo que significó ¿no? doctor Casas que ojo esta esta es una por ahí al inicio cruce volumen 3 porque ya ha habido otras reuniones previas o grabaciones de otras personas ¿no? porque no todos podemos estar en una sola fecha pero es el origen de esto y lo tengo que renozgar de todas maneras de nuevo perdón en este esta reunión es Marcela y María Elena ¿no? que Marcela fue la originaria de captarme por Linkedin porque no tenía oye no tengo Whatsapp y dame tu Whatsapp no por Linkedin ya entonces se bajó el telegram y ya estamos ahí comunicándonos y y y María Elena que pues la que dijo la idea del primer zoom ¿no? para los que no podían mandar su video y y eso creo que está que se ha obtenido digamos material muy muy bonito ¿no? para que se conozca de varios puntos de vista al doctor Casas bueno yo sí que Otto pues es aquí en el cerebro de la informática ¿sí o no Mari? él organiza todo él organiza todo Mari y yo damos algunas ideas pero quien las plasma quien las realiza quien hace la toracosentesis Otto confirmo función lumbar esa es la debilidad de Otto la función lumbar no lo que decía el doctor Casas es lo perfecto ese enemigo de lo bueno eso tampoco no como había olvidado claro no no me tenía toda la rotación y de qué está yendo el infierno Leonidas y se lleva un error los tres meses me ha tenido con esa frase yo le tenía que responder o sea ya era una ya era un de buena distancia otra cosa tenía que responder eso otra cosa era conversarle al paciente sobre su enfermedad y decirle el pronóstico que eso a veces es un poco difícil pero eso es algo que yo aprendí con él sí es cierto tantas cosas ¿no? ¿y quién ha jugado pulvito con el maestro? yo he jugado pulvito con el maestro ¿sí? sí incluso me dio un pase y yo metí un gol de cabeza porque hicimos pues el dark side el bright side ¿se acuerdan? el lado oscuro la luz hicimos nuestros grupos y jugamos pulvito ahí en la en la escuela de enfermería con Marisa Suchida ¿se acuerdan de Marisa? claro Marisa era la residente al frente yo estaba con el maestro y ahí hicimos nuestros bonito y el maestro ¿cómo te dijo a ti María Elena ¿no? cuando tú le dijiste que nosotros lo queríamos ¿no? dijo en la casa de Carlos cuando ustedes me quieren pero yo los quiero más ¿te acuerdas? eso es verdad ustedes me quieren pero yo los quiero más y así decía varias veces repetí eso en voz sí lindo realmente nos ha querido mucho hasta ahora sí nos tiene reunidos exacto nos tiene reunidos mira aquí nos tiene reunidos si vieron la ¿vieron la pose de la foto? la idea es o bueno parece que va a quedar como como epílogo de cada una de estas reuniones tomarnos una foto en esa posición que es bueno la pongo de nuevo quizá no todos conozcan la anécdota o ahí está allá sí ¿cuándo fue esa celebración? eso fue qué marcado ahí está ahí está otro que no se ve porque está a espaldas no sé por qué está Dani y no quiere que lo reconozca exacto está el maestro y está May eso fue en su la celebración del último cumpleaños en el pabellón en el 2019 entonces había un externo que creo que en esa época había un ¿cómo le llaman esto? en TikTok estos retos que se ponía en una en una posición por ahí Marcela creo que sabía el nombre pero perdón María Elena María Elena no 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 yo no sé doctor Jaime creo que se llama la flecha pero pero este y era esa posición y nos dijo y nos puso a varios no solamente esa foto todos los residentes posaron en esa posición no por idea de él del otro caso entonces la idea es también ponernos nosotros y grabarnos tomarnos una foto básicamente básicamente es ah no a la otra vez depende de eso depende creo que tiene que ver con cómo tienes tu cámara algo así no la idea es todos están no para el otro lado Percy pónganse de prueba así ahí está ¿está bien? ya a ver todos ya están en posición a ver todos sonrían y ya yo después le pongo el efecto de la cámara ya 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 super bien super bonito que bueno que todo el mundo se puede conectar hay que pasarla que alegría que gusto verlo de verdad bueno habría que hacer un gusto yo no he podido ni mi cámara para hacer la foto porque no puedo para contar otras anécdotas también bonitas reuniones bonita reunión claro una reunión de ex residentes ¿no? se cortó y para que sean ¿no? en general de lo AISO yo creo que va a ser imponito ¿no? porque siempre compartir experiencias y reunirnos y vernos siempre es bueno ¿no? nos hace recordar sí recordar y volver a vivir y la carta que dejó ¿no? la verdad es es él ¿no? es él escribiendo la carta la verdad no sé si alguien no la tiene es esta que circuló por Whatsapp mensaje por Whatsapp carta de despedida sí yo se le envía a mis amigos de mi promo a algunos algunos de mi promo bueno chicos que alegría verlos un abrazo a cada uno un gusto verlos después de tiempo conocer a Angélica y a ver si que no las conocía y bueno que bueno ojalá que nos encontremos pronto tomamos tu tu palabra Carlitos por ahí que encontramos un este un equipo un equipo organizador y organizamos un reencuentro sí sería lindo lindo y la idea de estos videos Soto es hacerlas llegar a la esposa del doctor o guardarlas como un recuerdo no que todo el mundo no solo ella no sino todos los que quieran conocerlo este va a estar ahí no pero va a estar editado no claro sí ah ok ok realmente esto claro realmente esto nosotros o sea todo comenzó porque la universidad nos pidió hacer un homenaje al doctor y nosotros le hemos mandado a la universidad un material infinito pero han hecho una cosa no 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 representa todo lo que realmente nosotros hemos mandado no se han dado el trabajo lo que hicieron fue eso esos dos minutos nada más exactamente y nosotros hemos mandado mucho material nada más y entonces ya la universidad no YouTube sí YouTube sí claro pero la idea es que se conozca más que se conozca que se sepan ya claro ok entonces gracias a todos todas gracias chicos gracias estamos en contacto muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo la foto chao 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 chico chao chao chao